Hola que tal muy buenas a todos aquí Secret y el día de hoy estamos de regreso en Paladins pero el día de hoy vamos a estar haciendo algo muy 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 diferente a lo que hemos hecho anteriormente o en otras veces el día de hoy básicamente quiero hacer algo un poco más de risas, un como reto hasta cierto punto y es básicamente, o bueno lo he mencionado anteriormente en alguno que otro video y es básicamente que una de las cosas que me interesan hacer en algún futuro es hacer algo con la voz no solo comentario en YouTube como lo estoy haciendo ahora, sino siempre me ha gustado todo eso de locución de radio comentaristas de esports, actores de voz y todo eso, por lo que esta vez simplemente quería como simplemente por diversión quería intentar imitar los personajes de Paladins vamos a empezar primero que nada con los tanques, todos los, obviamente voy a ser solo los hombres al menos por el momento porque como que es más fácil imitar esas voces por evidentes razones eventualmente si el video sale bien, si es al menos gracioso, si tiene algo de futuro voy a ver de seguir con, puede que los personajes, o bueno ir haciendo el resto de categorías así como los daños, flancos, soportes y no solo eso, sino que también eventualmente intentar hacerlo con alguna mujer, para eso simplemente va a ser unas risas porque va a ser imposible que yo saque bien las voces de una mujer o al menos, no sé, la mayoría, porque de que puedo poner voz aguda, puedo poner voz aguda pero no suena de mujer, suena re mal, pero bueno, también otra cosa es como voy a agarrar solo 5 voicelines en alguno que otro, agarré una más simplemente porque me pareció divertida y quería meterla también, entonces sí, otra de las cosas interesantes que tiene el video es que muchos, o bueno, para sacar bien la imitación de las voces hay que hacerlo con emoción intentando como imitar el personaje y todo eso, por lo que es algo bastante raro e incómodo porque estoy aquí como solito en mi casa pegando de gritos intentando imitar algunas voces de ciertos personajes, por lo que, no sé, es algo que en otras circunstancias no hubiera podido hacer probablemente porque todo el mundo me hubiera venido a callar por estar gritando, aparte pues todo eso, entonces eso me pareció también bastante gracioso e interesante, otra cosa que hay que mencionar, esto es ya solo metiendo ahí excusas para que no me digan que soy pésimo en esto muchos de los personajes, o bueno, tal vez no todos, más que nada en los de en esto de los tanques, no todos, pero algunos tienen como efectos en la voz o sea, en el juego no escuchamos solo como puramente la voz del actor de voz sino que escuchamos también como la voz con algún efecto por lo que yo no lo voy a estar haciendo con efecto, así que no va a sonar del todo bien aparte de todo, aunque yo considere que no tengo demasiado acento o sea, acento latino pues obviamente casi todas las líneas, solo Fernando, que Fernando es hispano son en inglés y son con otros acentos o sea, hay como acentos medio alemanes, acentos medio ingleses y todo eso por lo que imitarlos es una capa más de dificultad por lo que hay solo un par de excusas ahí para que no simplemente para meterlas ahí y que no caiga todo en mí pero nada, ahorita vamos a pasar a escuchar todas las voces y ahí me dicen esta es una de las que probablemente más me van a costar por el, el, como se llama, tono de voz que tiene el personaje pero la cosa es intentar y divertirse Baric! 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 Sí, eso es una... esta es una... a weak one We dwarves are natural fighters, I just hope you lads can keep up We dwarves are natural fighters, I just hope you lads can keep up Oh, Baric's got a gun, he's gonna shoot you down Oh, Baric's got a gun, he's gonna shoot you down Last one standing winds Last one standing winds Aparte es como que Baric tiene como un montón de energía entonces con el tono de voz y toda esa energía de estar como medio bailando y todo eso hasta el aire se me va The best place to hide something is in your beard The best place to hide something is in your beard Esta es una de las que más me gustan del VGS simplemente por la emoción que le pone Retreat! Retreat! Eso probablemente me salió horrible Baric completo probablemente me salió horrible pero no sé, es divertido intentar hacer esto Fernando Fernando This is a hot team it is like a normal team, but with me in it This is a hot team it is like a normal team, but with me in it I will not die, not yet amigo I will not die, not yet amigo I guess you could say you are in the hot seat I guess you could say you are in the hot seat Dios mio! Esto no debería estar tan mal Pero ya sabemos cuál es mi habilidad No sé Yo creo que le estoy poniendo más acento Y como fuerza la voz que debería Uy, ese jamé salió súper fuerte Bueno, entre lo que cabe Creo que Khan no fue tan mal No sé, siempre déjenme en los comentarios Quería saber cuál de todos los personajes dio menos pena Todo el mundo hemos querido decir eso alguna vez En esta última como que Como Macaw fue uno de los primeros personajes en estar dentro del juego No tiene tanta variedad en sus líneas de VGS No sé, aparte va a sonar como un poco diferente Ya que Macaw no es como solo la voz pura del actor de voz Sino que también tiene como ese efecto de como eco metálico extraño detrás Que al menos yo no le voy a poner Pero entonces, técnicamente por la voz no sería tan difícil Porque es como hablar así Y no sé qué Pero con ese efecto tal vez un poquito Si estábamos diciendo que ¿Quién habíamos dicho que iba a ser más complicado? Que Barrick era complicado Ahora Rukus es así como Otro nivel No solo tiene Es como Rukus tiene la voz súper aguda Y súper como Como un en el Lo que sea que sea el Goblin que es Y aparte Bolt Que es como la máquina que también habla en sus voice lanes Es como la tiene más grave Y no solo eso, sino que tiene acento Entonces No sé, a ver cómo sale esto Obviamente no voy a hacer las dos voces así como inmediatamente seguidas Porque si no va a ser horrible Es como Bolt es inglés Mientras Rukus no Entonces es como súper complicado Time to destroy our enemy I'll be impressed if you know which direction to go first Time to destroy our enemy I'll be impressed if you know which direction to go first Bringing out the big guns Bringing out the big guns These enemies are really screwed I get it These enemies are really screwed I get it I am the best You're something I am the best You're something Yo creo que ahí le paré cambiando el acento a Bolt De inglesa Simplemente gringo como el resto de los demás Porque Si estaba complicado Terminus Terminus Esta va a ser probablemente la más difícil de todas Mi garganta, por Dios Grab your sword Or your loved ones You will fall all the same Grab your swords Or your loved ones You will fall All the same Once more I rise Once more I rise Please Let me die No No Please Let me die No No The only thing funny is your attempt to survive The only thing funny is your attempt to survive I bring the doom I bring the doom Uh, esa sí Wow Yo creo que esa la debería haber hecho de último Para no arruinarme la garganta Para intentar el resto Torvald Torvald Es como Cambia el alto y el grave Así como Todo fluido Y aparte el medio acento Es extraño que tiene Overloading special regulators Elevating runic pita beds This should do Overloading special regulators Elevating runic pita beds This should do It's working It's working It's working It's working It's working No sé por qué ahí lo hice como un adolescente ahí en medio de la pubertad con gallitos y todo pero Sticks and stones may break me bones But giant runic gauntlets will kill ya Sticks and stones may break me bones But giant runic gauntlets will kill ya Esa joke Torvald Tiene una de las mejores jokes Que hay en el juego Eso sí que decirlo I got hit by a falling book once I only have my shelf to blame I got hit by a falling book once I only have my shelf to blame I wouldn't mess with you I wouldn't mess with you No sé Todo esto me suena súper extraño Pero bueno Pero nada Estas van a ser todas las voces que vamos a estar intentando por hoy Como vieron Hubieron unas bastante más difíciles que otras Otras que Al menos yo personalmente Escuchándolo Mientras lo decía con los audífonos puestos y todo Que no escucho ni la mitad de bien de lo que lo haría Pues considero que no estuvieron tan mal Díganme ustedes cuál fue la mejor que hice Y ajá Díganme también qué próxima O bueno Si les gusta para hacer otro próximo episodio de Intentando hacer voces O Y también Si les parece que le sigamos intentando Que me digan qué clase les gustaría ver después Si soporte Flanco O daño Pero nada Esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por ver Y hasta la siguiente